Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, pastando en las cartas de pulso febril, mintiendo de no, curando que sí. Mi avance de barrio, tu amor y mi amor, primero mi querer, después mi dolor, por culpas de nunca vivir, por culpas de todos, sufrir los dos. Hoy dirás, expresándome tal vez sin soñar, que lamento al no poderte tener el dolor de rosada, el olvidar, hoy estarás como el encargo, y vivo lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te sigo como a mí, sin pensar que en el rey de la Dios castigabas con ruedas de corazón. Fue porque sí que de pronto lo supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Fue porque sí que de pronto lo supimos pensar que es más fácil renegar y partir que es más fácil renegar. Fue porque sí que el despecho te sigo como a mí, sin pensar que en el rencor de la Dios castigabas con ruedas, Fue porque sí que el despecho te sigo como a mí, sin pensar que en el rey de la Dios castigabas con ruedas de corazón. Fue porque sí que de pronto lo supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Fue porque sí que el despecho te sigo como a mí, sin pensar que en el rey de la Dios castigabas con ruedas de corazón.